Un día más, un año más, un tiempo triste sin nada que celebrar Nada que hacer, ni que decir, en realidad no está a pasar un día más Quiero creer que aún podré estar contigo amándonos como hasta ayer Pero ¿por qué estoy tan mal? Si en dos palabras está toda mi verdad Solo sé que yo te amo, solo tú me sabes comprender Solo sé que sí, te amo, y sin ti no cuente más mi corazón Un día de sol, no hay para mí, no hay fantasías cuando tú no estás aquí Un día al fin, no ha de pasar, sin que yo intente que conozcas mi verdad Esta canción es para ti, te cuenta todo lo que te quiero decir Te entrego aquí, todo mi amor, aunque hoy tenga destrozado el corazón Te llamé, porque te amo, solo tú me sabes comprender Te llamé, porque te amo, y sin ti mi vida pierdes un dolor